Juan Agulló Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit Juan Agulló, cambio de aceite desde 40 euros con repaso de ITV gratis Juan Agulló, vehículos nuevos y de ocasión Si reparas tu coche de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y cambio de aceite de regalo Y ahora Juan Agulló amplía sus servicios con Eurotaller, reparaciones multimarca Todos los vehículos y junto a Rotonda Circunvalación Sur, Automoción Sector V Compra, venta y reparación del automóvil Bienvenidos a Telenit en este 28 de diciembre, día que los silcitanos hemos bautizado como el Día de Cantó Y es que a las 3 de la tarde el Guardacostas ha realizado una veloz y elegante carrera para anunciar el hallazgo del Arca de la Virgen Elche está inmersa en la celebración de las fiestas de la Avenida En las que hoy a primera hora se ha llevado a cabo la representación del hallazgo del Arca en la playa del Tamariz La posterior romería y a las 3 la carrera de canto que hemos retransmitido en directo Hoy es el último telediario del año y por tanto haremos resumen de este 2017 El año se abrió con la piscina de tráfico en Elche, comenzó la tercera fase de las catas del mercado central Se ocuparon las primeras viviendas de San Antón, abrió la residencia y centro de día para enfermos mentales y se perdió el hotel de Arenales Hoy ha estado en Elche la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonitz Para atribuir a su partido y a Pablo Ruz el mérito de haber logrado 119 millones de euros para conectar el aeropuerto y la estación del AVE de Matola con el tren de cercanías Y en los deportes la única oferta que llega al IVF para hacerse con el Elche es la de Sepulcre Ya que el empresario de Albacete, José Manuel Garrido, ha decidido en el último momento no pujar en la subasta Mañana el IVF dirá si acepta o no la oferta del expresidente del Elche Hoy es 28 de diciembre y finalmente el frío y el viento han respetado la romería de la Virgen Pero y mañana la procesión, Vicente Bordonado Pues sí, efectivamente se han cumplido las previsiones Hemos tenido una jornada prácticamente primaveral con temperaturas máximas en torno a los 23 grados Poco viento por la mañana y de hecho mañana tendremos una jornada similar a la de hoy O incluso todavía más estable con temperaturas más elevadas Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenid Un año más, los ilicitanos han sido fieles a la cita y han acudido a la carrera de Cantó en este 28 de diciembre Pese a la rapidez, Francisco San Martín ha emocionado a galope de su caballo Luz 14 Con el que ha recorrido la distancia que separa el huerto del Esportes en Garnaes del Ayuntamiento Así lo hemos vivido en directo en Telenid Emotiva y veloz así ha sido la carrera de Cantó este 2017 para anunciar el hallazgo del Arca de la Virgen Con el segundo toque de calendura ha sonado la potente bomba Que ha anunciado la salida de la carrera del legendario Guardacostas Por sexto año, Francisco San Martín ha sido el encargado de representar a Cantó Y lo ha hecho a lomos de su caballo Luz 14 Su experiencia la validó para hacer una carrera elegante Ha emocionado al público que se ha congregado en el recorrido Al grito de a la playa licitano se ha anunciado el hallazgo del Arca de la Virgen Con la lectura del bando municipal de 1370 ha comenzado la romería hasta el Raval En la que han participado las comisiones de fiestas, los heraldos y la corporación municipal ¡A la playa licitán! Como han visto, Francisco San Martín, Cantó Ha sido recibido a las puertas del arco del Ayuntamiento Donde el alcalde y miembros de la corporación le han saludado Ha destacado que pese a ser el sexto año ha sido igual de emocionante que en los años anteriores También ha destacado el momento de la representación esta mañana en la playa Como uno de los años más emotivos que recuerda Bueno, la verdad es que muy bonita Han sido nuevas sensaciones Porque seis años por dos minutos, una media son doce minutos De vértigo total Pero yo tenía ganas de no caerme como ningún año Que es lo principal, que no pase nada Y que sea una carrera rápida Y la verdad es que muy bonita Con muchísima gente Cada año creo que veo más gente Ya son mis ojos que parece que vean cada vez más gente Por primera vez El alcalde y toda la corporación municipal Han esperado a Cantó A las puertas del arco del Ayuntamiento Y no en el despacho de Alcaldía Como invitada ha estado presente La directora general de Patrimonio de la Generalitat Para asistir a unas fiestas Que acaban de ser declaradas bien de interés cultural Según la leyenda Cantó corre hasta el Ayuntamiento Para anunciar el hallazgo del arca Allí le recibió el consejo antiguo Que hoy sería la corporación municipal Por eso hoy en día la carrera de Cantó Acaba en el despacho de Alcaldía Donde actualmente se realiza un brindis En honor a las fiestas de la avenida El alcalde ha destacado además Que es un año especial Por la declaración de bien de interés cultural Y además tenemos que felicitarnos Por esa doble declaración Primero en el mes de febrero Como fiesta de interés turístico autonómico Y ahora en el mes de diciembre Como bien de interés cultural inmaterial Dos declaraciones Que por una parte dan más protección Y por otra parte dan más proyección A las fiestas de la vinguda Tengo que agradecer No solo la presencia De la directora general De cultura y patrimonio En nuestra ciudad Sino la implicación Y la dedicación De la propia directora general Calmera Moraga Y de su equipo de trabajo Para que la declaración De bien de interés cultural inmaterial Se haya producido En un tiempo récord Este año La directora general de patrimonio No ha querido perderse Esta fiesta licitana Que es de interés autonómico Yo quiero felicitar A la ciudad de Elche A todos los licitanos e licitanas Que son capaces de vivir De sentir De conservar Y de hacernos proteger a todos Lo que es de todos Y luego personalmente Yo lo he vivido Con muchísima emoción Ha sido una fiesta Ha sido una carrera Muy emocionante Por la carrera en sí Pero sobre todo Por la implicación De toda la ciudad Por su parte El presidente de la avenida Ha felicitado a todo el pueblo de Elche Por la reciente declaración De bien de interés cultural Que supone mayor protección Y difusión para las fiestas Bueno, ahora seguir trabajando Por la difusión Para que cada vez Se conozca más la fiesta Y cada vez La gente se acerque más A nuestra patrona A la Virgen de la Asunción Que en definitiva Es el objetivo De la sociedad avenida de la Virgen Celebrar esta fiesta En honor De la Virgen de la Asunción Ahora las fiestas Continuarán con la procesión Este día 29 Que es festivo Aperturable En el que la patrona Para recorrer a las calles Del centro Eso ha sido a mediodía Lo hemos vivido en directo En Tele Pero es que esta mañana A las 7 Se ha representado El hallazgo de la Virgen Por parte del legendario Guardacostas En la playa Del Tamarit Cientos de ilicitanos Han madrugado Y se han acercado Para no perder detalle De esta histórica tradición El buen tiempo Ha acompañado Ya que no ha hecho Tanto frío Como el año pasado Lo que ha favorecido La participación En la romería Allí a fila de playa Ha estado nuestro compañero Daniel González Pues esta es la romería En la que como ven Han participado Decenas de ilicitanos Después de ese histórico Momento Del hallazgo Del Arca de la Virgen Por parte del Guardacostas Francesc Cantó Ya han iniciado Ese recorrido Hacia Elche Para acompañar A la patrona Y posteriormente Tendrá lugar La carrera de Cantó Un gran día Un buen ambiente En el que El buen tiempo Ha sido el clima predominante Y en el que como vemos Ha participado Gran cantidad de personas Sobre todo De familias Un total De 2.500 personas Según los datos De la policía local A las 7 de la mañana Sin esperar A las primeras luces Del alba Ha dado comienzo Este acto La representación Del hallazgo De la Virgen Por parte del Legendario Guardacostas Francesc Cantó La expectación Era máxima En los cerca De 2.500 Asistentes Que han acudido A la playa Según la policía local Entre ellos Se encontraba El alcalde Y varios concejales De la corporación Municipal Así como miembros De la sociedad Venida de la Virgen El momento Más emotivo Ha sido cuando Cantó Hallaba el arca Y caía de rodillas Frente a la imagen De la patrona La Virgen De la Asunción Tras lo cual Ha gritado Los tradicionales Visca la Mare Deu Visca la Virgen De la Asunción Tras finalizar El acto Ha tenido lugar La solemne Misa de campaña Oficiada Por José Moya Vicario De Santa María A continuación Se ha iniciado La romería Donde los ilicitanos Han acompañado A la patrona Portada por el carro De los bueyes En su camino Hacia Elche Voluntarios De día Y protección civil Han participado En el dispositivo De seguridad Junto a la policía Local Como es costumbre Se ha realizado Una parada Para degustar El almuerzo De Cabaset A la altura De Río Safari Ha sido un día De fiesta Pero sobre todo De fe Y devoción Hacia la Virgen Que un año más Ha contado Con el apoyo De todo el pueblo Ilicitano Para mantener viva Esta tradición Mañana se cerrarán Estas fiestas De la avenida Con la tradicional Procesión de la Virgen Sobre el tono Del San Gilex Como novedad Se va a representar Mañana por la tarde En el Gran Teatro El hallazgo Del Arca de la Virgen Con el fin De difundirlo Lo que se recuerda Todos los años En esa playa Del Tamarí El hallazgo Por parte Del legendario Guardacostas Francés Cantó De ese arca En el que iba La imagen de la Virgen Y el consueta Del misterio La procesión De la Virgen Cuya imagen Saldrá de la Basílica De Santa María Sobre el trono Del San Gilex Comenzará A las 11 de la mañana De este viernes Día festivo En Elche Una traca aérea Se disparará Para anunciar El recorrido De esta procesión Tras la cual Se celebrará La misa solemne Presidida por el obispo De Menorca El ilicitano Francisco Conesa Y en la que participará La escolanía Del misterio Al término De la misma Se lanzará Una mascleta En el puente De Altamira Y por la tarde A las 7 En el Gran Teatro Se representará Por primera vez La obra de teatro Sochpera Elik 1370 Con el fin De acercar A quienes no hayan Podido acudir A la playa Del Tamariz El hallazgo De la Virgen Mañana En ese festivo Aperturable Del 29 de diciembre Como es tradicional La Asociación De Belenistas De Elche Va a aprovechar Para entregar En el centro De congresos Los premios Del concurso De Belenes Que este año Cumple su 30 edición La Asociación De Belenistas Con el fin De promocionar Y conservar La tradición De elaborar El Belén De Navidad Realiza cursos Y el concurso Y el concurso Que ya va Por su 30 edición Este viernes A las 12 del mediodía En el centro De congresos Se entregarán Los premios A los ganadores En esta edición En la categoría De Belenes Monumentales Particulares Noa Francisco Y Víctor Han sido los ganadores En el de bíblicos Pepito Maciá Se ha alzado Con el primer premio Al igual que La familia Pérez Y Sogorg En la categoría Belenes populares Y en infantil Pedro Molina En cuanto a empresas Y parroquias Los ganadores Han sido las religiosas De las Clarisas Y el colegio Jesuicinas Se cerrarán así Las fiestas De la venida De la Virgen Y ya estaremos De cara A Nochevieja Un año más El ayuntamiento Ha organizado Una gran fiesta Para despedir el año Y dar la bienvenida Al 2018 Y de nuevo La Plaza de Valls Será el escenario De esta fiesta En la que Tele-Elch Dará las campanadas De Calendura En directo Con la reina De las fiestas De este año Laura Pomares La fiesta En la Plaza de Valls Comenzará a las 11 y media De la noche Y se prolongará Hasta las 4 de la madrugada Las campanadas Podrán ser seguidas Por las pantallas gigantes Que se colocarán En la plaza Donde no faltará La lluvia de confetis Y los juegos artificiales Tele-Elch Volveremos a retransmitir Las campanadas De Calendura Conectaremos Con nuestro compañero Salvador Campello A las 12 menos cuarto Quien estará acompañado Por la reina De las fiestas De este año Laura Pomares Ambos serán Los encargados De despedir el año Y dar la bienvenida A 2018 Desde Tele-Elch Y desde el mismo corazón De la ciudad Por otro lado El ayuntamiento Además de la fiesta En la Plaza de Valls Ha preparado Un dispositivo De seguridad Para garantizar Una noche vieja Tranquila Y sin incidentes Y nosotros Desde Tele-Elch Hemos estado atentos A la vieja maquinaria De Calendura Cuyo relojero Se ha ocupado A conciencia Para que nada falle El 31 de diciembre Recuerden Les esperamos En directo Este 31 de diciembre A las 12 menos cuarto Desde la Plaza de Valls Bueno Hoy no solamente Han estado presentes Las fiestas De la Avenida de la Virgen También ha habido Actualidad municipal En el ámbito político Y es que Hoy ha estado en Elche La presidenta Del PP De la Comunidad Valenciana Isabel Bonits Para hablar sobre Ese plan Que conectará El aeropuerto Y la estación Del AVE de Matola Con la red de cercanías Asegura Que esa inversión Se ha conseguido Gracias al trabajo Del PP De la Comunidad Y de Pablo Ruz A nivel local Ante la falta De ambición Dice Del alcalde de Elche Isabel Bonits Asegura Que el plan De modernización Del cercanías Que incluye Inversiones en Elche Por valor de 124 millones No ha sido un logro De Chimo Puig Ni del alcalde Sino del presidente Del PP de Elche Por las reuniones Mantenidas en Madrid Con el secretario de Estado Ha asegurado Que este plan Incluye plazos Hasta 2025 Y contempla Partidas económicas Concretas Porque esto No ha sido Por voluntad Insisto Del presidente Puig Que no ha reclamado Ni una sola vez Esto Esto ha sido Porque el Partido Popular Se ha preocupado Incluso El Partido Popular De Elche Ha asumido La dejación Que ha hecho El alcalde De Elche Desde el Partido Popular Han criticado además La decisión del Conseil De no emitir Corrida de toros En la nueva televisión Pública valenciana Bonits considera Que es una forma De censura Y teme Que si siguen En esta línea Lo siguiente Será prohibir El misterio Por su carácter religioso Me parece Inaudito De una falta De libertad De un sectarismo Brutal Que la televisión Que vamos a pagar Entre todos los valencianos Y que nos cuesta Este año La friolera De 55 millones De euros Solo sea Teleoltra Para enchufar A los suyos Y encima Alguien decide Alguien divino Que se dan Las fiestas populares Y tradicionales Donde no entran Las fiestas taurinas Lo siguiente Que va a ser Prohibir el misterio De Elche Porque es religioso Por último Los populares Lamentan Que el gobierno Valenciano Haya desestimado Todas las enmiendas Que presentaron A los presupuestos Y que hubieran supuesto Una inversión De 10 millones De euros Para Elche El citanos Por Elche Ha denunciado Demoras de hasta 13 días En las citas Con el pediatra En atención primaria Fernando Dura Ha criticado Que la falta De sustituciones En atención primaria Ha provocado Durante estas vacaciones Demoras En las citas médicas De los centros De salud Y ha achacado La situación Generada A la falta De compromiso Por parte De la Consellería De Sanidad Para dar Una solución A esta situación La Navidad Es uno De los momentos Más especiales A lo largo Del año Tiempo De recuerdos De nostalgia De reencuentros Pero también Es tiempo De felicidad De amor De familia Deseo A todos los ilicitanos E ilicitanas Una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo 2018 Desde el grupo Municipal Del Partido Popular Deseamos Que todos los ilicitanos Tengan las oportunidades Que merecen Y que todos los deseos Que nos hacemos Ante el nuevo año Se cumplan Seguiremos Trabajando Para conseguir Un Elche Mejor Un Elche En el que Se quiera vivir Un Elche En que merezca La pena Trabajar Por eso Hoy Y siempre Os deseamos Que seáis felices Feliz Navidad El año pasado Dimos la campanada Cambiamos La Puerta del Sol Por la Plaza de Vais Y este año Lo volvemos a hacer No oigo la plaza No oigo Esa emoción Ahí, ahí Esa es la Plaza de Vais Esta noche vieja En directo Desde la Plaza de Vais Campanadas con Calendura Con Salvador Campello Y Laura Pomares Campanadas 2018 En TeleElch Seguimos en Telenit Hoy es el último día laborable Del año Por tanto El último telediario De este 2017 En el que queremos Hacer balance De cómo ha ido El año Hacer una mirada Hacia atrás Analizar cómo han sido Estos últimos 12 meses En los que por cierto Se ha cumplido El Ecuador Del actual Mandato del equipo De gobierno Los cambios Más destacados En política Tienen que ver No con el gobierno Sino con la oposición Con el Partido Popular Donde Pablo Ruth Se ha hecho con la presidencia De ese partido Desbancando así A Mercedes Alonso Y en el ámbito municipal En Elche Hemos tenido la apertura Este año De la oficina de tráfico La paralización Del hotel de Arenales Y el inicio De las terceras Catas arqueológicas Del mercado central A continuación Les resumimos Lo más importante De las noticias De este 2017 El agua es vida Y llega a ti Aigüesdels Patrocina esta noticia El Partido Popular Cerebró sus elecciones Presidenciales en julio Y las ganó Pablo Ruth Por goleada Como presidente Del Partido Popular Intentó desbancar A Mercedes Alonso Y a los suyos De la portavocía Del grupo municipal Del PP Pero sin éxito Lo que provocó La dimisión De Martínez Cujalte Como concejal Y su sustitución Por el siguiente En la lista María Teresa Mendiola Con el grupo mayoritario De la oposición Dividido El tripartito Volvió a sacar adelante Los presupuestos De 2018 Con el apoyo De Ciudadanos Y con una rebaja Del impuesto de vehículos Del 7% Y del impuesto De construcción Del 10% Este año No cayó El gordo De la lotería En Elche Pero sí Una lluvia De millones De los fondos europeos Para proyectos sostenibles En la ciudad Y emprendedores En sus pedanías El paro No castigó Excesivamente A la ciudad Comenzamos Con algo más De 27.000 parados Y en noviembre La lista era De algo más De 25.000 A pesar del descenso Preocupa La gran cantidad De contratos temporales Y a tiempo parcial Que se realizan En cuanto a inversiones El año comienza Con la apertura De la oficina De tráfico Y acabó Con el anuncio Del ministerio De conectar El aeropuerto Y la estación Del ave Al tren De cercanías Costas Declaró ilegal En las obras De rehabilitación Del hotel De arenales Y la empresa Volvió a pleitear En los juzgados Dejando sobre La primera línea De playa Una estructura Dantesca Para todos En noviembre Comenzó La tercera fase De las excavaciones Arqueológicas Del mercado Y las nuevas viviendas De San Antón Comenzaron a ocuparse Por los vecinos Del barrio Se han expuesto Al público El polémico Plan de acción Territorial Del litoral El patibel Y la ley De protección Del palmeral El instituto Tecnológico De la palmera Comienza a funcionar En manos De una empresa Privada Y el centro De día Y la residencia De enfermos mentales Se inauguró En diciembre Respondiendo así A una reclamación Histórica En 2017 Se creó La comisión Bilateral Entre ayuntamiento Y conseil Para reclamar La cesión De la dama De elche Y el museo De pusol Pudo retomar Su actividad Investigadora Al encontrar Más apoyos En el ayuntamiento Y en el mundo Empresarial Además En este año Las fiestas De la avenida De la virgen Han sido Declaradas Fiestas De interés Turístico Autonómico Y bien De interés Cultural Inmaterial Las tasas Universitarias Se reducen Y las mujeres Tienen un papel Más relevante En el callejero De elche Con jardines Y parques Dedicados A Maripaz Hernández Y Margarita Fuster El agua Es vida Y llega A ti Hoy jueves Finaliza el plazo Para presentar Ofertas Para apujar En la subasta Del crédito Que el UVF Mantiene Contra la fundación Del Elche Club de Fútbol Según ha podido saber Teleelche El expresidente José Sepulcre Ha presentado Durante el día De hoy Una oferta Alente autonómico Para hacerse Con el 54% De las acciones Del Elche Club de Fútbol Esta es la única Oferta que ha llegado Al UVF Ya que el empresario José Miguel Garrido Responsable De la empresa Only One Way Y expresidente Del Albacete Ha decidido No pujar Por las acciones Del Elche Al saber Que Sepulcre Si participa Garrido argumenta Que no tiene sentido Pujar por una deuda Contra el mismo Que la ha generado Está previsto Que mañana Viernes 29 de diciembre El UVF Entidad que dirige Manuel Illeca Haga público Los resultados De la subasta Y diga Si acepta o no La oferta De José Sepulcre Cabe recordar Que el precio total De la operación Escendería A 12,2 millones De euros Con un pago inicial De 137.000 euros Y el resto A plazos Además de otro requisito Indispensable Que es el aval Para poder hacer frente A la decisión De recuperación Por parte de la Comisión Europea De las ayudas ilegales Que el Elche recibió En 2009 En el plano deportivo Ya ha comparecido En rueda de prensa El central Gonzalo Verdú Quien asegura Que el equipo Ha vuelto con buena moral De las vacaciones De Navidad Listos para retomar La segunda vuelta Del campeonato Y hacer un buen papel Después de la semana El equipo Ha venido Con ganas Con también Un poco Con la mente despejada Después de Bueno Pasar unas fiestas Con la familia Que a todo el mundo Le gusta Y la verdad Que se están viendo Las ganas Y la intensidad Que estamos teniendo En estos días Y la verdad Que buenas sensaciones Además Hoy ha sido El segundo entrenamiento De Johnny Iñiguez como jugador De Lenche Y Gonzalo Verdú Espera Que Johnny Pueda aportar Buenas cosas Al equipo Frangiverde Que dirige Josico Si bueno Pude entrenar Ya por la tarde Y ahora esta mañana Bueno Al final Tampoco se le puede Mucho En lo poco Que hemos hecho Pero bueno Yo lo conozco Ya de enfrentarme En otros años Contra él Y bueno Un jugador Muy fuerte Para el medio campo Para reforzar Esa posición Que bueno Digamos que Puede Puede jugar De seis Incluso también De ocho Porque bueno Tiene recorrido Tiene Abarca mucho campo Y bueno Y tiene Tiene la calidad suficiente Para hacer esa función De cara a la segunda vuelta Gonzalo Verdú Pide el apoyo De la afición Asegura que con Sobrientos Será mucho más fácil Conseguir los objetivos A final de temporada Que nosotros Que jugar el playoff Y ascender A la segunda división Bueno Felicitarle también La fiesta A la afición Nada Que sigan creyendo En nosotros Que nos apoyen Que vengan a animarnos Porque nos va a hacer falta Porque ascender A la segunda división Es muy complicado Llevo muchos años Intentándolo Y es muy difícil Hay otros años Como el año pasado Me he quedado muy cerca Y bueno Todo está muy igualado Al final Luego son tres eliminatorias Si no entras como primero Es muy difícil Y bueno Los vamos a necesitar Creo que tenemos Una de las aficiones Más grandes De toda la segunda B Incluso de equipos De segunda Y yo creo Que se va a notar Al final Esa gente En un playoff Que se metan aquí 20.000 personas Se nota Y nos va a ayudar Sin duda El Elche Entrena mañana Viernes En sesión matinal Y el sábado A las 11 de la mañana Juega en Campo Amor Un amistoso Ante el Sercler Bus Equipo de la segunda división Belga En el que juega El ex frangiverde Héctor Rodas Bueno pues Hasta aquí el informativo Pero no las noticias Desde 2017 Volveremos con más información El próximo año Recuerden que esta noche vieja Les esperamos en directo Desde las 12 menos cuarto En la clase de Vice Para tomarnos juntos Las uvas Con las campanadas De calendula De parte De todo el equipo De esta casa De la redacción De informativos De los cámaras Y de la realización Y edición Les queremos desear Un feliz año nuevo Juan Agulló Citroën Y Automoción Sector V Patrocinan Telenit Juan Agulló Cambio de aceite Desde 40 euros Con repaso de ITV Gratis Gratis Juan Agulló Vehículos nuevos Y de ocasión Si reparas tu coche De chapa y pintura Coche de sustitución Gratuito Y cambio de aceite De regalo Y ahora Juan Agulló Amplía sus servicios Con Eurotaller Reparaciones Multimarca Todos los vehículos Todos los vehículos Y junto Rotonda Circunvalación Sur Automoción Sector V Compra, veita y reparación Del automóvil Tokio Garden Tokio Garden Auténtica comida asiática Con buffet libre para adultos desde 9,95 Y los niños solo 6,95 Y además con la comodidad de no tener que levantarse de la mesa Tokio Garden Que hay en Ruperto Chapí 40 junto al corazón de Jesús Que la celebración de estas fiestas Sea el comienzo de una vida mejor Feliz Navidad Y próspero año nuevo Centro de Podología Juan José Izquierdo Charcuteríes a la zona de Bernardo Os deseamos Una feliz Navidad Felices fiestas El equipo que formamos Autoscuelas Ferrari Les desea una feliz Navidad Y una feliz conducción Durante todas las fiestas Y durante el resto del tiempo En el que Bueno, permanezcan conduciendo Como siempre Les deseamos Una feliz Navidad Desde Corporación Dental Tu centro odontológico en Elche Os deseamos Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Feliz Navidad De parte del Elche Club de Fútbol Os deseamos Unas felices fiestas El mejor salón de juegos y apuestas de Elche Patrocina la noticia de mayo de 2013 Fue el 18 de mayo de 2013 25 años después El Elche Club de Fútbol ascendía A Primera División Lo hizo a las 8 menos 10 de la tarde En el hotel de concentración en Almería Y sin jugar El empate del Alcorcón Contra el Barça B Hizo al Elche Equipo de Primera El domingo 19 por la mañana En el Estadio Juegos Mediterráneos El Elche Ya de Primera Sufrió la derrota más dulce de su historia A manos del Almería Que también acompañaría A los ilícitanos A la máxima categoría 2.500 aficionados blanquiverdes Disfrutaron en las gradas El club presidido por José Sepulcre Y entrenado por Fran Escrivá Logró su objetivo en una temporada En la que fue el líder Desde la primera hasta la última jornada Siempre con una amplia ventaja Sobre el resto de equipos de la categoría Fue el Elche de los récords Entre ellos Los 48 puntos sumados En la primera vuelta El Elche Consiguió así el quinto ascenso De sus 90 años De historia A Primera División 25 después Del último que logró Al final de la campaña 87-88 Y así se vivió en Teleelch Aquella extraordinaria noticia Elche festejó por todo lo alto Durante el fin de semana El ascenso de su equipo de fútbol A la Primera División Más de 10.000 personas Se dieron cita el sábado A partir de las 8 de la tarde En La Glorieta Para celebrar Que el Elche Estaba matemáticamente En la División de Honor Los aficionados Se bañaron en La Glorieta Ondearon las banderas frangiverdes Lanzaron cohetes Tracas y bengalas Los cánticos se sucedían Y la alegría estallaba En la multitud Los jugadores Del Elche Club de Fútbol Subieron al autobús Descubierto en el Parque Comarcal de Bomberos Para recorrer Diversos barrios Y calles de la ciudad El sector Quinto Carrús Toscar Avenida de la Libertad Paseo de la Estación Para llegar al Ayuntamiento Donde fueron recibidos Por las autoridades municipales La alcaldesa Y el presidente del club Fueron los primeros En saludar a los campeones Cuando bajaron del autobús Toda la plantilla Subió al Ayuntamiento Firmaron en el Libro de Honor Y saludaron a la afición Desde el balcón principal De la Casa Consistorial Más de 35.000 personas Salieron a la calle Para recibirlos como héroes El recorrido continuó Hubo otra parada En La Glorieta Para finalizar En el Estadio Martínez Valero Allí se desató la alegría Se celebró la fiesta del ascenso Con recuerdos de los históricos Que hicieron posible Otros ascensos Con los jugadores de la cantera Con música, color, luz y sonido El discurso más aplaudido Fue el del primer capitán David Generello El más coreado El del entrenador Fran Escrivá El que ha hecho posible el ascenso La multitud le gritó Durante su discurso Mister quédate RC Estadio El mejor salón de juegos y apuestas de Elche Con Sportium En RC Estadio Disfruta de un lugar espectacular En el Martínez Valero Área comercial Avenida de Novelda Tus compras de esta Navidad En un ambiente lleno de luz Variedad y calidad Con atención personalizada Zona de parking Y espacios abiertos Área comercial Avenida de Novelda Un mundo de compras Y en estas Navidades Más Los comerciantes de la Avenida de Novelda Te desean Feliz Navidad Feliz 2018 Vacaciones Fines de semana Escapadas de ensueño En la Marina Resort Más servicios Más diversión Para que disfrutes De tu tiempo de ocio Salas de masaje Centros de spa y gimnasio Totalmente equipados Para cuidar de tu cuerpo y mente Bungalows con todo lo necesario Para sentirte como en casa Quédate en la Marina Resort Y pasa momentos irrepetibles Durante todo el año La Marina Resort Junto a la playa de la Marina A 5 minutos de Elche Abre los ojos Con el aire bueno de LG Como en casa En ningún sitio Y todo consumiendo lo mínimo LG Junto con Prointer Tu empresa instaladora De climatización Y energías renovables Ven Te asesoramos bien De la Marina Resort Y energías renovables Y energías renovables